Bueno, muchas gracias por el pase. Vamos a regalarle a la señora, al señor, este espacio. Si se quiere, interesante, ¿no? Por el tiempo en que estamos transitando. En este sentido, vamos a hablar del cuidado de la piel. ¿Por qué digo el tiempo? Porque comenzó a salir el sol fuerte y queremos hablar sobre el cuidado de la piel. Buen día. Y en este caso, bueno, hablamos con médica dermatóloga Andrea Guzmán. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, esto es lo que decía, ¿no? En la introducción, ¿cómo cuidar la piel? Teniendo en cuenta que, bueno, el veranito, la primavera se adelantó y comenzó a salir el sol fuerte. Y, bueno, para evitar consecuencias desagradables, podríamos comenzar a cuidar. En realidad, ya sé que me va a decir que hay que cuidarse todo el año la piel. Pero sobre todo en esta época. Bueno, se vienen momentos en donde el sol comienza a ser un poco más intenso. Y si es cierto de que hay que cuidarse durante todo el año, sobre todo hay gente que tiene algunas patologías que están directamente asociadas con la exposición al sol, que pueden reactivarse con el sol o que pueden intensificarse. Entonces, bueno, se vienen épocas que son un poco más complicadas. Entonces, lo importante es tener cuidados con respecto a las exposiciones horarias. Hay gente que aún le gusta tomar sol. Y también hay gente, bueno, que tiene horarios laborales que están mucho tiempo expuestos al sol. Entonces, es importante el uso de los protectores solares. Durante la época de otoño e invierno, los protectores se pueden utilizar con factores hasta 30, que estarían bien. Pero a partir de lo que es primavera, verano, los protectores importantes que sean de 50 para arriba. Y que sean de amplio espectro. Es decir, que curan los rayos UVB, los UVA. Y, bueno, los niños tienen los que son de indicación pediátrica. Y, además, también es importante la hidratación, la hidratación oral, la hidratación de la piel con emolientes, con cremas humectantes. Nosotros, en caso de que el paciente por ahí no pueda tener recursos, puede utilizar algo muy básico, como la crema de ordeña, que es una crema base. Y, bueno, eso principalmente, los horarios. La renovación también. Claro. El protector solar se renueva. Se coloca media hora antes de salir, al cielo abierto. Y se renueva cada dos a tres horas, porque ese es el tiempo de protección. Y, además, también es importante la protección física. Es decir, buscar la sombra o las personas que necesitan un cuidado extra. El sombrero, bueno, la sombrilla, que nosotros nos estamos acostumbrados, pero que sería ideal. Las señoras grandes salen con sombrilla. Lo entienden mejor que nosotros. Totalmente. Así que, bueno, eso sería como algo básico, tener también en cuenta los horarios de mucho cuidado, que son desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Después de esos horarios, bueno, es importante siempre tener algo de sol, porque también nos activa la vitamina D, que va directamente relacionado con nuestro sistema inmunitario y también con la mineralización de los huesos. Sí. Bueno, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, la consulta sería, si no hacemos eso, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias es, la exposición al sol, principalmente, pueden producir cáncer de piel, que pueden ser por daño acumulativo de sol desde la infancia o la adolescencia hasta la adultez. Y los cánceres de piel, tenemos los que son los melanoma y los no melanoma. Son muy frecuentes los no melanoma. Lesiones también, las quemaduras solares, que eso también predispone a las neoplasias, a los cánceres de piel en la adultez. Y, bueno, también reactivaciones de enfermedades, como te digo, que están relacionadas con el sol. ¿Sí? ¿Son enfermedades que se pueden revertir o son enfermedades a veces serias? Hay muchas enfermedades que son serias. Y también podemos decir que la sequedad de la piel, fuera de lo que es exposición solar, si no hablábamos de la utilización de humectantes en la piel, puede producir mucho prurito, picazón. Y la picazón hace de que la piel se lesione y a partir de lesiones de la piel, ingresan microorganismos y producen infecciones en la piel. Entonces, es importante tener la barrera, porque la piel es un sistema de defensa nuestro. Es importante tenerla totalmente íntegra para evitar, digamos, toda esta consecuencia que lleva después con el tiempo y con la sequedad. Doctora, usted tiene vasta experiencia en salud pública y salud privada, ¿no? Sí. La consulta sería, teniendo en cuenta justamente su amplio trabajo de campo, ¿la gente va tomando conciencia día a día en relación a estas problemáticas, a todo lo que acarrea el sol? Yo creo que sí, que a medida que va pasando el tiempo, o por lo menos las nuevas generaciones van tomando mucho más conciencia de la exposición solar. Antes nos pasaba de que muchos pacientes no usaban y ahora incluso ya cuando llegan a la consulta ya, sobre todo la gente joven, ya tienen la conducta de utilizar el protector solar. Quizá no sabían de que se tenían que renovar cada determinado tiempo, pero sí sabían de que tenían que usar el protector solar. Las nuevas generaciones sobre todo, las jóvenes generaciones. Totalmente, sí, sí. Y bueno, la gente adulta es la que por ahí, sobre todo los hombres, son los que les cuesta un poco más tomar esa costumbre de tener que hacer la renovación. Bueno, saliendo un poquito de esta temática y así hacía referencia recién a su experiencia en la salud pública, en la salud privada, ¿cuáles son las enfermedades más recurrentes que se acercan al consultorio, teniendo en cuenta estos dos ámbitos? Bueno, en general, en el ámbito público, si bien es muy amplia, digamos, las patologías, hay desde patologías que son muy, digamos, de poca gravedad o, digamos, que son muy banales, hasta patologías que son muy graves. A nivel hospitalario, digamos, las más frecuentes son alopecia, acné, rosácea, las micosis, pero también tenemos patologías graves como pénfigo, psoriasis, farmacodermias que llevan a internaciones en terapia. Eso es en lo que sería el ámbito hospitalario, exactamente. Y en el ámbito privado, es como una mezcla, si bien tenemos mucha consulta clínica, que también es sobre acné, rosácea, alopecia, manchas en la piel, también se mezcla con el asesoramiento sobre lo estético, de cómo mantener una rutina o de qué hacer para poder mejorar la piel o algunas, bueno, algunas imperfecciones que tenemos naturalmente. Seguro. Bueno, esto de cuidar la piel, entiendo yo, como mujer, tiene que ver con un hábito también, ¿no? Sí. Un estilo de vida, tomar conciencia justamente de la importancia para evitar consecuencias desagradables si se quiere de alguna manera. En este sentido, bueno, invitar a la gente a que se sume al cuidado de la piel, sobre todo en esta época en la que el sol empieza a hacerse sentir, ¿no? Sí. A través de la protección solar, por sobre todo, ¿no? Así es. Tener en cuenta, entonces, nos decía al comienzo, el uso de protectores solares, ¿de qué me dijo? 50 a partir de la primavera y 30 a otoño-inverno. O sea, que esta época es de 30. Sí, se puede usar de 30 para arriba. Claro, renovarlo cada dos a tres horas y colocarlo media hora antes de salir a la exposición solar o también las personas que trabajan mucho con pantallas, con pantallas, computadoras, también. Ah, mire, claro. Y en los ámbitos, por ejemplo, de la televisión también esta luz. También sería ideal. Sería ideal, mire usted, no sabía eso, es nuevo para mí. Sí. Bueno, nosotros le agradecemos su paso, doctora, por el piso de Buendía Américo, más que importante justamente su presencia acá para ponernos blancos sobre negros sobre esta problemática que es de todos. Así es. Sin embargo, no tomamos conciencia, ¿no? ¿Y dónde la podemos encontrar si necesitamos asesoramiento? Bueno, yo tengo el consultorio privado en la Valcarce 648, que es el consultorio BG, y, bueno, en el Hospital Padilla todas las mañanas, que, bueno, el turno es por agenda, digamos, programada. Por agenda, claro. Bueno, le agradezco. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. De esta manera hablábamos con la doctora Andrea Guzmán. Ella es médica dermatóloga, decíamos, tiene mucha experiencia en el campo público y privado, así que sabe mucho de patologías sobre la piel.